La serie Gambito de Dama ha causado un desenfreno en el ajedrez a nivel del mundo, pero que tal lo ven algunos especialistas de este deporte en la República Dominicana. Es buen momento para seguir motivando su práctica, lo que conlleva múltiples beneficios. Escribió sobre la serie el presidente de la Federación Dominicana de Ajedrez, Pedro Domínguez Prito. Decía el gran maestro D.B. Bronstein, jugar una partida de ajedrez es pensar, elaborar planes y también tener una pizca de fantasía. Y eso lo proyectamos dentro y fuera del tablero. Y en verdad que la serie está en un buen momento. Netflix, realizadora original de la serie basada en el libro The Queen's Gambit del estadounidense Walter Stone Tavis, ha reportado que antes de los 30 días después del lanzamiento del drama, el 23 de octubre, al menos 62 millones de personas lo habían disfrutado. Estos son algunos de los elementos que se han destapado con el lanzamiento de esta serie. La novela original Gambit del Dama, escribida por Walter Tavis en 1983, está en el top 10 de ventas. Las búsquedas mundiales en Google se incrementaron a tal grado que el registro es un récord. eBay incrementó la búsqueda de tableros, han subido un 250%. Goliat Games, página profesional del ajedrez, ha visto con sus ventas que se han incrementado en un 170%. Por su parte, la página Chess.com ha aumentado en un 400%. A continuación veamos el parecer de tres damas del ajedrez dominicano sobre esta no menos que apasionante serie, Gambito de Dama. Angie Paula, integrante del equipo olímpico dominicano de ajedrez y campeona nacional juvenil del 2008. El ajedrez es una disciplina, una ciencia que, como bien demuestra en esta serie, requiere de una incansable preparación aunque seas una prodigio, señaló Paula. La serie, que no está basada en hechos reales, está ambientada en los años 1960 y retrata el avance de una niña, Bert Hammon, una chica prodigio. Los ajedrecistas debemos estudiar tal como lo hacen en cualquier carrera profesional y aún más para poder avanzar. En adición a esto, la cascada de emociones por la que pasa la ajedrecista durante una partida es indescriptible. No conozco un ajedrecista competitivo que no haya llorado luego de perder una importante partida. Y esto es brillantemente demostrado en el transcurso de la serie, señala Paula. Agregó que la popular serie de Netflix, Queens Gamby, ha sido una de sus favoritas. No es solo el hecho de su excelente elaboración, sino también la forma en la que me sentí identificada con su protagonista, Bert. Muchas de las situaciones de Bert pasaba, la vivir tal como una ajedrecista femenina siempre sobresales solo por el hecho de ser mujer, en un deporte considerado para hombres y si eres buena, te distingues aún más. Por otro lado, debido al constante estudio que requiere esta disciplina, en muchas ocasiones nuestros amigos y familiares harán comentarios como en la vida no todo es ajedrez. Como en ciertas ocasiones mencionó la madre de Bert, al no entender la pasión y dedicación que caracteriza a todo ajedrecista destacado. Paula agregó algo para finalizar. Por último, el nivel de concentración requerido para una partida de ajedrez es sumamente alto y debe ser constante por el tiempo que dure la partida. Hoy en día esto puede extenderse tanto como 7 horas. Este nivel de enfoque permite al jugador calcular numerosas variantes sin mover una pieza en el tablero. Y esto es bien mostrado en la serie cuando Bert miraba al techo. Esto lo hacemos de esta forma, cerrando los ojos y mirando a cualquier otro lado para que el tablero no nos distraiga del cálculo que estamos realizando en la mente en ese momento. Patricia Castillo, campeona nacional de ajedrez en República Dominicana, campeona Panamericana amateur 2019. Esta jugadora de ajedrez recomienda a tan alto nivel la serie, excepto por lo del uso de sustancias en los ajedrecistas, que ella la comenzó a ver desde su lanzamiento el viernes 23 de octubre y la terminó en la madrugada del sábado. La serie es solo de 7 capítulos. Desde el momento de su lanzamiento cautivó mi atención. Definirla, la serie, es simple. Es una obra de arte. Es luchar como es el ajedrez. Comunica a Castillo a través de un video. Ella tiene su propio canal de YouTube, Patichez, especializado en su deporte. Tiene su parte no muy grata o no para mi gusto. La parte no tan grata es el uso abusivo de sustancias, que aunque eran legales en esa época, como bien relata la serie, realmente un ajedrecista de alto rendimiento anterior y en esta época. No necesita una sustancia para tener éxito en el ajedrez. Patichez señala que ha visto muchas series y películas sobre ajedrez, las cuales considera buenas. Pero Gambito de Dama tiene un detalle que realmente habla y describe muy bien lo que es el ajedrez. Lo que es lucha a nivel de competición. La lucha de la persona. Lo que enfrenta dentro y fuera del tablero. Reconoce que la ambientación de la serie es muy buena y no podía esperarse menos. Ya que el asesor de la serie es Gary Kasparo, un ex campeón mundial de ajedrez muy duro. Señala que es la primera serie que ve en que si saben cómo mover las piezas y que citan nombres de ajedrecistas de gran nivel. Castillo advierte sobre un elemento que presenta el título del capítulo y es cuando Harmon vence a su rival ruso y éste le besa la mano. Además también los aplausos que se ven en la cinta. Eso no se ve reflejado ni en el ajedrez de antes ni en el de ahora. Además de que ningún rival, ningún rival cuando pierde sale feliz. Wilzaida Díaz, maestra nacional de ajedrez y maestra FIDE de la Federación Internacional de Ajedrez. Campeona nacional juvenil 2009-2011. Campeona superior 2013-2015-2016. Díaz toca el aspecto de la concentración sobre lo que marca cierta diferenciación. Lo hace amparada en lo que a Hammond no le querían dejar participar con los hombres. La inclusión de la mujer en ese entonces era muy mínima, señaló Díaz. Cuando ella va a participar en sus inicios le sugieren que se cambie porque la mujer no tiene igual capacidad. Advierte que en los hombres se puede notar que a nivel de concentración tienen ciertas capacidades diferentes a la de nosotras. Los hombres son capaces de concentrarse en una cosa por bastante más tiempo que nosotras, que normalmente nos concentramos en muchas cosas por poco tiempo. Sin embargo, continúa, también se puede notar que ha habido jugadoras que tienen esas capacidades, como es el caso de Judith Polgal. Hungría, señaló Díaz. Sobre la húngara, señala que ella ha sido capaz de mantener su nivel de juego bastante parejo con lo de los hombres, aunque Polgar no es de esa época con respecto a la serie. En la serie, para la época no es usual una chica jugar en grupos de hombres y es por eso que cita a Polgar que es una jugadora o ha sido una jugadora que fue capaz de jugar con los mejores jugadores masculinos del mundo a nivel prácticamente igual. Hartman destaca, se puede notar que era una estudiosa del ajedrez por ocho o diez horas. Tenía actitud muy imponente, no se daba por vencida. Era una persona luchadora muy fuerte, con un carácter que es bastante apropiado para lograr. No solo meta en el ajedrez, sino en la vida en sentido general. Destaca que pese a ser mujer, Hartman da la impresión de que representa al legendario Bobby Fischer, que es que en su época fue el único estadounidense que pudo vencer a la escuela rusa. Si lo llevamos a República Dominicana en los años 50, el ajedrez era más para hombres que para mujeres. Gracias a Dios, el ajedrez ha evolucionado bastante y en la actualidad tenemos bastante inclusión, donde las mujeres tenemos nuestros propios torneos, donde también hay torneos mixtos y se puede jugar de igual a igual con hombres.